Ha temblado la tierra, un sismo de 4,2 grados con una profundidad de 55 kilómetros se ha registrado en Chilca, a 8 kilómetros de Chilca en Cañete. Esa es la información que reporta el Centro Sismológico Nacional a través de este Twitter y aquellas personas que han sentido el sismo, aunque leve en Lima. Bueno, efectivamente, sí se movió la tierra, el epicentro, ahí está, en Chilca, 8 kilómetros al sur de Chilca en Cañete. A propósito de eso, Indesi también está recordando a todos que tenemos que estar preparados. El Perú se encuentra, dice en este tuit, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial. Así que hay varias recomendaciones que usted tiene que tener en cuenta, como por ejemplo, mantener la calma, que eso es importantísimo. Ubicar zonas seguras en su hogar o donde usted se encuentre ubicado al momento de que la tierra tiemble. Evite hacer llamadas a través de los teléfonos celulares. Es preferible que se comunique por mensajes de texto. Esto va a hacer que no se congestionen las líneas. Y si está en casa, tenga una mochila de emergencia prevista. Acuérdese de colocar alcohol de más y también mascarillas dentro de esta mochila de emergencia, si usted ya la tiene. Además de mantener la calma. Felizmente, el sismo de ahora no ha tenido mucha repercusión. Algunos ni lo han sentido. Pero recordemos que la tierra sigue temblando y hay que estar prevenidos ante esto. Muy bien, ese es el tweet que acaba de lanzar, o la información que acaba de lanzar Indesi.